En Tarija son 13 los casos de coronavirus y las autoridades han anunciado que los controles van a ser más estrictos en las trancas. A raíz del tercer caso de COVID-19 confirmado de un transportista de 32 años de edad en Tarija, la Autoridad Ministerial de Salud indicó que los controles en las trancas es deficiente. Adelantó que efectuará inspecciones para evaluar la efectividad. Informar de que en este momento todos los contactos que ha tenido este tercer caso están con seguimiento por un equipo de epidemiólogos. Entonces la población tiene que estar tranquila, todos esos contactos que ha tenido están bajo control, bajo seguimiento. También el contacto de Santa Cruz se ha dado el aviso correspondiente en Santa Cruz para que también tomen el seguimiento correspondiente. Añadió que deben realizarse varios ajustes a las medidas de bioseguridad, principalmente durante las filas en las entidades bancarias, y en los mercados distritales, donde no se asume la distancia social, dejándose ver aglomeraciones que ocasionan riesgo del contagio del virus. Pero sí tenemos que ajustar, tenemos que hacer un control efectivo de las trancas. Y ahí es lo que tenemos que hacer una reflexión y tener que tomar otras medidas. Tenemos que pensar cómo hacer un control efectivo de protección a la población.